Doctor Pasco, embajador, gracias y un saludo, gracias por estar aquí. Muy buenos días, Alejandro. Al contrario, este manifiesto lo dan a conocer, lo firman distintas personas de muy distinto origen y ocupación. ¿Cuál es la propuesta de este programa emergente de rescate nacional? ¿Qué están viendo en el gobierno en este momento frente a la contingencia que vivimos? Bueno, Alejandro, en primer lugar, lo que hemos querido expresar al público en general del país es que cualquier solución a los problemas gravísimos que está enfrentando el país es a través de un esfuerzo plural, un esfuerzo de la diversidad de nuestro país, no es por la vía de una sola opinión, de un solo proyecto, sino buscando la unidad de muchas opiniones y muchas voces de todo el espectro de mujeres y hombres del país. Esto es lo que fundamentalmente es y representa el futuro 21. Nuestro manifiesto que publicamos en el Heraldo ayer, lo que representa una respuesta al documento y el informe que presentó el presidente el domingo pasado. Nos alarmó, en realidad, lo que dijo el presidente. Nos alarmó porque lo que percibimos en su discurso es que no tiene una respuesta a los problemas del país, que no está entendiendo ni la gravedad de la pandemia y tampoco de la profundidad de la crisis económica, de sus impactos que va a tener sobre el país, no solamente en el corto plazo, en el mediano y largo plazo. Escuché con mucha atención tu entrevista con el doctor Hernández Licona y yo creo que coincidimos en muchas de las preocupaciones que él expresó, hablando del impacto económico que va a estar viviendo el país, no solamente en los próximos días, sino de aquí a dos, tres años, precisamente porque hay una visión muy limitada, muy pequeña, de lo que expresó el presidente el domingo pasado. En esencia, en resumidas cuentas, diría que lo que expresó el presidente es que nada ha cambiado con pandemia y recesión, porque acuérdate que venía la recesión desde antes de la pandemia. Para el presidente no ha habido un cambio en la situación. Él sigue adelante con sus programas. De alguna manera concibe al presupuesto público como la chequera personal del presidente y en vez de ser el instrumento para impulsar el desarrollo. Y justamente lo que se ha planteado es que cuando hay crisis, no es hora de hablar de austeridad, es hora de hablar de gasto, de gasto para ayudar a las empresas pequeñas, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de distinta manera para solventar la situación, para mantener a la planta laboral trabajando y al mismo tiempo enfrentar con eficacia la pandemia, que quiere decir, metiendo una enorme cantidad de recursos que no se habían metido, incluso se habían recortado los recursos al sector salud, ampliando la base de trabajadores, doctores, etc. Entonces, frente a esto, nuestra propuesta es crear un diálogo nacional para discutir una nueva política. ¿Cómo enfrentar de una manera distinta esta situación tan grave que está enfrentando el país, dando nuestra respuesta? Estamos convocando a un foro virtual, por supuesto, el 23 de abril, para abrir el espacio a la discusión a muchos expertos, a muchos conocedores, a gente de la vida pública, intelectuales, pero también gente de voces de las pequeñas empresas, de los trabajadores que han perdido el empleo, de los campesinos que ya no están viendo claro cuál es su solución, a dar voz a la gente para expresar cuál es su circunstancia y cómo ven las opciones de salida. Vemos, yo diría, cuatro etapas en este proceso, Alejandro. Por un lado, creemos que hay que redefinir completamente el presupuesto federal de este año. La vida del país cambió, y esto es lo que no se reconoce. La vida del país cambió con la pandemia y con la agudización de la crisis económica. Entonces, son los dos fenómenos que inmediatamente requieren un nuevo presupuesto, un presupuesto replanteado completamente. Y esto quiere decir dedicar los recursos que se requieran al sector salud para atender la pandemia y la crisis de salud que estamos padeciendo los mexicanos. Uno. Dos. Reorientar el presupuesto para apoyar a las empresas, tanto micros, pequeñas, medianas, grandes, para salir de la crisis, para no tener que despedir a la gente y poder solventar y pasar por este amargo trayecto, que es la crisis que vamos a estar viviendo de aquí a, sin duda, a finales del próximo año. Y todo ese cambio del presupuesto implica que ya no se pueden hacer los proyectos que se tenían pensados. Entonces, creemos que proyectos como la refinería, Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía son proyectos que tienen que cancelarse porque esos presupuestos no le van a servir al país para salir de esta nueva circunstancia. Esta es la audacia que requieren las circunstancias, cambiar criterios. Y la sabiduría indica que cuando hay una crisis tienes que cambiar tu estrategia, tu visión, tu táctica de manejo de la situación y replantear cómo dedicar los recursos de todos, que es el presupuesto público, para sacar al país adelante. No es la chequera personal de la presidencia de la República. Entonces, esta idea parte de que tenemos que discutir, Alejandro, con mucha gente en este foro. Pero hay que ir más allá porque evidentemente el plantear el cambio del presupuesto, yo sé que el presidente ha dicho que no va a cambiar el presupuesto, implica que hay que cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso. Es necesario que el Congreso responda a criterios de contrapeso a la opinión del Poder Ejecutivo. Y para lograr esto, en el próximo año es indispensable cambiar la correlación de fuerzas. Creemos que hay que crear un gran frente de fuerzas democráticas capaces de construir una visión distinta a la visión que hoy tiene literalmente subordinado el Poder Legislativo al Ejecutivo y que no permite una discusión y no permite cambiar criterios y no permite evaluar objetivamente la crisis que está viviendo el país. Eso dicho en otras palabras es quitar la mayoría aplastante que tiene hoy Murrena en las dos cámaras. Exactamente. Eso es lo que hay que hacer y esa es una tarea indispensable en este momento, Alejandro, que se tiene que construir a partir de esto. ¿Y por qué razón? Porque la historia de ese sexenio cambió. Cambió a partir de la pandemia y a partir de la recesión económica. Y entonces todos los fenómenos que están sucediendo el desempleo que ya está anunciando el gobierno, incluso los pleitos que hay a nivel de la OPEP con relación a las cuotas de producción de petróleo, el que México está literalmente teniendo que mendigar por todo el mundo respiradores y equipos porque no lo hicieron a tiempo, porque no han podido, no han sabido cambiar de criterio. Pero esto no es solamente un problema del presidente, es que su acompañamiento, que es su partido, tampoco cambia de criterio, tampoco permite y admite esto. Entonces tenemos que cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso. Y finalmente habrá, después de las elecciones, que pensar seriamente en insistir en la conformación de un gobierno de reconstrucción nacional, un gobierno capaz de responder a una nueva circunstancia. Yo insisto, este sexenio murió con la pandemia de coronavirus y lo que viene es la reconstrucción, pero sobre otras bases. Entonces a nuestro foro del 23 de abril estamos convocando a empresarios, estamos convocando a actores sociales, a ONGs, a dirigentes, campesinos e insisto, incluso a microproductores, a la gente para darle voz, a la gente para expresar qué es lo que está viviendo, para que esto se haga realidad, porque parte de lo que ha pervertido la discusión nacional es la idea de que hay un solo micrófono en el país. Y no es así. Si uno ve las redes, se da cuenta de que hay millones de micrófonos. Y tenemos que darle coherencia a eso. Tampoco es una respuesta caótica, pero es la respuesta de buscar un programa de reconstrucción nacional que nos permita reconstruir lo que a todas luces ahora se está viendo que no hay, no solamente la voluntad, Alejandro, sino incluso la capacidad intelectual de entender qué es lo que hay que hacer en una circunstancia tan grave como esta. Insisto y concluyo diciéndote que es una crisis tan profunda que nadie se imaginaba y un gobierno sensible es aquel que sabe no simplemente prometer, sino también cumplir. Y este es un reto fundamental porque lo que hemos tenido hasta ahora es un gobierno que promete muchísimo, pero no cumple. Y lo que necesitamos es reconstruir al país a partir de las, literalmente de las cenizas de esta tragedia que estamos viviendo nosotros y por supuesto otros países. Pero hablando de la realidad nacional, este es el reto que enfrentamos y Futuro 21 quiere ser parte de esta construcción nueva que hará de la reconstrucción nacional también un acto de unidad, de unión de los mexicanos. Fíjate que me ha llamado la atención ejemplos como el presidente argentino, que es amigo del presidente López Obrador, que cuando va a la prensa para anunciar medidas duras, siempre tiene al lado a un miembro del partido de oposición y del otro lado a un miembro de su partido. Y el presidente mexicano es el que nunca se ha reunido ni con legisladores de oposición, ni con dirigentes de oposición, ni con líderes sociales de oposición. Es decir, no tiene la idea de unión nacional, no tiene la idea de unir la diversidad que es México. Y lo que nosotros necesitamos hoy es eso, es una capacidad de unión. Y queremos con este esfuerzo que hace Futuro 21, es gestar este nuevo espíritu de unidad nacional para la reconstrucción del país. Ni siquiera ser reunido, en lo más elemental que uno pudiera pensar, con los gobernadores que co-gobiernan con él en sus estados. Eso me parece increíble. Y me quedo, embajador, con... Están proponiendo algo verdaderamente profundo, que si se consigue sería histórico y pondría a México en una nueva ruta hacia el futuro. Redefinir el presupuesto, reorientarlo, cancelar los proyectos, cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso y conformar un gobierno de reconstrucción nacional. Pero me preocupa mucho lo que dices, y era mi siguiente pregunta, dices no hay capacidad intelectual para entender lo que estamos enfrentando. Eso me preocupa muchísimo, porque todo lo anterior está muy bien, me gusta, coincido, pero si no hay capacidad intelectual de entender lo que estamos viendo en el presidente de la República, en el único micrófono que pareciera que existe en este país, parece que estamos en una encrucijada, ¿no? Absolutamente, Alejandro, y ese es el problema, pero de ahí justamente el esfuerzo de Futuro 21 al convocar a este foro. Es para abrir la discusión, y lo entendemos no como un solo acto, un único momento de diálogo, sino el inicio de un proceso. Lo entendemos como un proceso, y estamos convocando a toda la sociedad a que se involucre. Por ejemplo, si tú ves la lista de firmantes de nuestra convocatoria, hay senadores y diputados del PAN, del PRD, de varios partidos independientes, hay alcaldes, o sea, hay autoridades que están en el ejercicio de función pública, pero también hay dirigentes sociales, hay intelectuales, universitarios, empresarios, es decir, las firmas de nuestra convocatoria, lo que pretende proyectar, no es simplemente que es una excelente colección de firmas, sino que es una colección de firmas que representa la diversidad y la complejidad de la sociedad mexicana, donde hay miles de micrófonos, no es uno, y este es el error, es pensar que hay un solo micrófono válido. No, hay que construir esto. Y es un proceso, pero estamos ya convencidos de que nos toca a los ciudadanos asumir la estapeta, de que si el gobierno no puede, nosotros sí podemos. Pues, embajador Ricardo, me entusiasma, me entusiasma de verdad esta iniciativa, hay que empujarla, el 23 de abril es la convocatoria, estaremos en contacto y dando seguimiento a todo lo que ocurra de aquí en adelante. Muchas gracias, embajador, por haber estado con nosotros y por esta explicación tan amplia.